Este video llega gracias a un taxi para perros ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Sí, yo lo sé, no es miércoles, es viernes de terror Perdón por la demora muchachos, pero he estado muy ocupado haciendo un viaje Que les va a gustar mucho porque se viene algo para la nueva temporada de What The Fact Show Así que más vale tarde que nunca, ¿no? Y solo porque estoy aquí un viernes, me doy un beso para ese botón de me gusta Y suscríbete al canal que me ayuda muchísimo a llegar a los 5 millones de suscriptores que nunca Vamos a llegar Pero bueno, hoy día vamos a hacer algo muy diferente porque solo vamos a hablar de un solo tema De los obreros, porque estoy molesto Estoy molesto porque no se les da el reconocimiento que merecen Ellos hacen que las ciudades funcionen como deberían funcionar Y hay mucha persona que los trata mal, que les paga de esta manera What the fuck, malditos drogadictos, quítenle la bolsa de Terocal Los obreros no merecen poner esa cara de autogol Ya nadie los respeta Y sí, los obreros pueden tener mala fama Porque pueden ser maleducados o lanzar piropos como estos Mami, quiero que seas Melcon X Para que con mi cara se te abra todo Mami, esos leggings tuyos son marcas Samsung Porque se te ve todo HD Mami, estás como celular en 1% Lista pa' pegarte en este cable Vea usted que le pasa a tan huevón Sí, nunca está bien decirle eso a una mujer Lista pa' pegarte en este cable Pero por lo menos tienes que admitir que son divertidos Y muy creativos para enamorar a chicas Aunque nada de estas técnicas funcione Pero los obreros tienen otros talentos también Son tan ingeniosos que podrían ser ingenieros de la NASA si quisieran No me voy a hecho 40 What the fuck, deme 3 de esas Esa tiene que ser la mejor forma de fingir que estás trabajando Qué mejor día de trabajo, de hacer ejercicio, tomar el sol Y tomarte unas Mugs Weisers Y además de ser ingeniosos y creativos También son muy habilidosos Son casi ninjas Vea flip Y tampoco les importa molestarse entre ellos Ves, a los obreros no les importa nada Solo quieren divertirse un rato y construir ciudades Y si mezclan su creatividad con el baile El entretenimiento es infinito ¿Qué tan ardía tienes que estar para inventarte una pareja de baile? Y después seguro le metió terror Aunque no lo juzgo Porque los obreros siempre están entre puros hombres Tienen que matar el tipo de alguna manera entre amigos Y hasta se ponen a cantar Ya ves, eso está lento ¿Cómo te vas a poner a hacer un musical de Queen en plena obra? Eso se llama optimizar tu tiempo para cosas buenas Para cosas productivas Ellos sí usan su tiempo de manera adecuada Y construyen cosas increíbles Y no, no estoy hablando de edificios Estoy hablando de esto No te digo que deberían trabajar en la NASA ¿Cómo en tres horas construyes un helicóptero que funciona? ¡Que le den un premio Nobel! Y hablando de baile Los obreros también son muy buenos en el baile Los programas de talento deberían ir a una obra Para reclutar a todas estas superestrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Este hace el moonwalk Y mire esos pasos, papu Estos obreros son unos loquillos Sí, 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 algunos pueden ser maleducados como estos ¡Listo, papu, pegate en este cable! Pero la mayoría tiene mucho ingenio y creatividad Pueden ser bailarines, cantantes y hasta creadores de inventos espectaculares Y también son ninjas Así que la próxima vez que veas a un obrero No pienses mal Piensa que están ahí porque quieren trabajar Que son muy talentosos e ingeniosos No les falte ese respeto y los trates así Porque ya sabes que cualquier obra de construcción puede ser una mina de oro Así que respétalos Como la mina de oro que es meterle un beso A ese botón de me gusta Suscríbete al canal, espero que les haya gustado Este formato de video hablando de una sola cosa Vamos a entrar cosas nuevas para la nueva temporada también Así que déjame en los comentarios si te gustó este tipo de videos O revisamos semenalmente lo que pasa en la internet Pero como siempre, yo soy Mox Hay más videos por acá Al costado vayan a verlos Y nos vemos si este domingo también hay video de What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes!